Buenas señoras y señores, la coherencia, la educación y algo de Inebel es muchas de las cosas que le falta a Rodríguez Pan, que ostenta un alto cargo público que es la Secretaría General de Igualdad. Y otra vez quedó demostrado en una entrevista. Fue invitada al programa de la DOC de Televisión Española, Café de Ideas, donde la presentadora Gemma Nierga le hizo una pregunta a la número 2 de Inés de Montero, que fue la incoherencia de que un alto cargo de un ministerio alentara en redes sociales a la manifestación contra otro ministerio del gobierno. Esa pregunta destrozó a Rodríguez Pan, que no supo responder tartamudeando, pensando tierra trágame y sin saber qué decir. Solo dijo tontería sin responder a la pregunta de la presentadora. Pero vean ustedes mismos el momentazo donde Rodríguez Pan muestra el nivel que tiene. ¿A usted misma está difundiendo en sus redes sociales una convocatoria a manifestarse esta tarde a las 7 ante el Ministerio de Justicia en Madrid? ¿A usted le parece razonable que un alto cargo del Ministerio de Igualdad llame a la movilización contra otro ministerio de su mismo gobierno? No sé quién exactamente... No sé quién exactamente... No sé quién ha convocado esta manifestación, es una manifestación, entiendo que viene del movimiento feminista autónomo, pero en cualquier caso yo creo que hay que rebajar la gravedad que pueda tener una manifestación. Mujer, píllate una baja, ¿estás falta? Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Y muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.